Muere a los 91 años Masaya Nakamura, es presidente y fundador de la compañía desarrolladora de videojuegos Namco, creadora de Pac-Man o Tekken. A pesar de que Nakamura murió el pasado 22 de enero, la compañía comunicó su fallecimiento este lunes por respeto a la familia. Nakamura fundó en 1955 una empresa con su mismo nombre familiar que se dedicaba a construir y gestionar zonas recreativas para niños en superficies comerciales, en las que se incluían juegos y atracciones mecánicas diversas. Esta compañía pasaría a rebautizarse en 1977 como Namco, acrónimo de Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Así, tres años más tarde, lanzaría la máquina del videojuego Pac-Man, diseñada por Toru Iwatani y considerada como la más exitosa de todos los tiempos por el libro Guinness de los Récords. Después vendrían otros éxitos de la era recreativa, como las series Galaga, Time Crisis o Tekken, estrenadas entre los 80 y los 90 y trasladadas después a las consolas domésticas. El último paso importante de la compañía creada por Nakamura sería en 2005, cuando Namco se fusionó con el gigante juguetero Bandai.